El primero de los accidentes tuvo lugar sobre el kilómetro 27 de la carretera hacia el Boquerón. Al conductor de este pícat le fallaron los frenos. El hombre no tuvo más alternativa que estrellarse contra un poste del tendido eléctrico. Cinco personas que viajaban en el vehículo resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por Cruz Roja. Mientras tanto, cerca de la una de la madrugada de este domingo, tres personas resultaron heridas de gravedad y dos menores con golpes considerables, de un total de 12 que viajaban en este camión. Un accidente que se apagó la velocidad. ¿Y usted iba manejando? Sí, yo iba manejando. ¿Se hubieron lesionado? Sí. ¿Cuántos iban en el caso? Como 25, más o menos. El vehículo volcó en la calle La Mascota, del cantón Ayagualo, sobre el kilómetro 15 de la carretera al puerto de La Libertad. El conductor quedó detenido en vías de investigación. Y finalmente, a las cuatro de la madrugada, se reportó este otro accidente. El vehículo quedó volcado en las cercanías de Metro Centro. Dos personas venían dentro del vehículo, el cual se desconoce, el paradero de ellas, el cual, al parecer, de igual manera han salido ilesas. La verdad, bueno, aquí se ha jugado, prácticamente podemos ver el exceso de velocidad, no hay ningún tipo de frenado. En este último caso, la policía presume que las personas que viajaban en el vehículo lo hacían en estado de ebriedad. El carro quedó abandonado en esta zona. Balmore Barrientos, TN21